Bueno, ¿le parece que arranquemos? Bueno, esta primera hora va a estar dedicada, como siempre hacemos, en la excusa perfecta para arrancar el ciclo de cada año de Somos Potencia, luego de pasar por el Coskin Rock, ¿no? Este gran festival del cual se habló mucho en la previa, se habló mucho durante y se habló muchísimo más en el post-festival, ¿no? Bueno, todo el mundo ya sabe, si no lo vamos a hablar nuevamente, porque no está de más darle una visión, siempre puede dar visiones distintas, así que veremos cómo lo vivimos nosotros, que tuvimos la suerte de estar adentro de este gran festival, dos días allí en el aeródromo de Santa María de Punilla, con cifra récord de gente asistente, así que bueno, ya vamos a estar cantando un poquito, por lo pronto le parece que arranquemos con dos canciones. Excelente. La primera tiene que ver con una de las bandas españolas, estuvo muy copado por bandas españolas en el festival, una de ellas fue la banda Izal, Los Madrileños, una canción de ellos, y luego Los Argentinos, de Auténtico Decadente, que también tiene que ver con España, ya les vamos a contar por qué, y una canción de su último disco que lo reprodujeron, ¿no?, en una de las carpas de este MTV Amplia, así que bueno, con estas dos canciones arrancamos y ya volvemos a contarles todo lo del Cochín Rock. Ahí venimos. Bueno, ahí sonando Auténticos Decadentes, por supuesto que es una canción que casi todos conocemos, ¿no?, es un clásico, Los Auténticos, creo que esta canción del año 89 debe ser del primer disco de Los Auténticos, esta reversión, ¿no?, modelo 2018, en la cual está cantando de fondo allí el mexicano Sergio Albarrán, ¿no?, cantante Café Tacúa, que no estuvo en Cosquín Rock, hubiera estado buenísimo, pero bueno, Los Auténticos sí estuvieron, ¿no?, y pudieron reproducir este disco, coparon una de las carpas, uno de los espacios alternativos allí en la carpa naranja, ¿no? Así es. Bueno, y las dos noches reprodujeron este acústico MTV Amplia, que es lo último que han grabado, y estuvo bastante bueno, ¿no? La verdad que sí, el primer día, una carpa cerrada, ya el segundo día desbordó y tuvieron que abrir a todo el público allí en el predio. Bueno, fueron como uno de los grandes protagonistas de este Cosquín Rock, Los Auténticos Decadentes, porque bueno, también estuvieron en una mesa junto a los españoles de Izal, con los cuales abríamos recién este recorrido por el Cosquín Rock 2019, la canción Autoterapia de Izal, también un último disco del año pasado, una banda que tiene bastantes años de historia, más o menos 10 años arrancaron en Madrid, han recorrido casi todo su país, ¿no?, por España, bueno, han girado por España, por Latinoamérica también, y bueno, ahora desembocaron en este Cosquín Rock 2019 en Santa María de Punilla, y también van a estar formando parte de lo que se presentó, ¿no? El primer día dentro de la carpa de prensa, que estuvo muy activa como todos los años, que bueno, pasamos buena parte del festival en la carpa, porque está bueno, ¿no?, enterarte, hablar de ese contacto directo con los músicos, te enterarás de muchas cosas. Así es. Y bueno, en la primera jornada se presentó lo que va a ser el desembarco del Cosquín Rock en España, ¿no? Lo que va a ser por allí creo que el 20 de abril, en la localidad de Benicazim, dentro del festival San Sam, un festival que ya tiene algunos años de historia allí en España. Bueno, va a haber un escenario Cosquín Rock, en el cual van a estar los Izal, la Pegatina, que también vino a Argentina, y los auténticos decadentes van a ser los únicos argentinos que nos van a estar representando en este festival, ¿no? Exactamente, cruza continente este festival Cosquín Rock, y también ya se sabe la cifra de cuántos países va a llegar en este año, y van a ser 16 o más de 16. Se siguen sumándose, ¿no? Bueno, anunció la de Costa Rica, más la de Nueva York, en un congreso, algo así, ¿no? Algo que tiene que haber un congreso de música en Nueva York, va a haber como un mini escenario, un espacio chico, pero bueno, empieza a ganar su espacio dentro de Nueva York, un mercado difícil, ¿no? Para el rock argentino, porque bueno, nunca le pudo entrar masivamente, ¿no? Pero bueno, quizás esto es una punta de lanza, y empezar a llevar artistas que se van fogeando allí también en escenarios estadounidenses, ¿no? Exactamente. Muy fuerte, ¿no? Esta marca Cosquín Rock que no para de crecer, ¿no? Así es. Bueno, decimos este festival de Santa María de Punilla, 110 mil personas, es el número que se redondea. La cifra, claro. Cifra récord, el primer día, hablaban de 65 mil personas. Según la gente de Largo Rojo, que fueron la mitad, digamos, o los tres cuartos de la seguridad encargada del predio, 67 mil personas aproximadamente entraron el primer día, y se notó, ¿no? Porque entramos temprano, a las 4 o 5 de la tarde ya el predio estaba, que desbordaba, no se podía caminar, ¿no? Así es, y sorprendió también, bueno, la cantidad de gente de diferentes edades, mucha gente joven, gracias a esta apuesta de José, de traer un escenario distinto a los años anteriores, el escenario electrónico o de DJs que duró hasta largas horas de la madrugada, ¿no? Ah, se dice, como hasta las 7 de la mañana, el señor Nick Warren que estuvo cerrando el escenario sur, ¿no? Lo que era delante el escenario temático, bueno. Y en el norte pasaron, bueno, los clásicos de siempre, ¿no? Lo que la gente parece que quiere ver, bueno, estuvo... Guasones, Ciro, Los Uruguayos No Te Va a Gustar, La Vela Puerca, que son otros que marcaron mucha presencia, fueron los uruguayos, ¿no? También los 4 Pesos de Propina, banda que se quedó y estuvo tocando, creo que anoche en Córdoba, se vieron muchas banderas de Uruguay, de México, mucha gente también que vio sus artistas en vivo y dentro del festival estuvo bueno, ¿no? Y se animan también a un horario más diurno, más de la tarde, que pueden aparecer bandas importantes, bandas relevantes de diferentes países a las 6 o 7 de la tarde, ¿no? Eso ya no hay problema con eso. Eso es algo que se viene probando desde un par de ediciones, sobre todo el anterior, el año pasado se pusieron números centrales y la gente empieza a acostumbrarse a entrar más temprano, ¿no? Y quizás algunos hasta se animan a descubrir bandas que ni conocían porque, bueno, hacer un recorrido por los escenarios alternativos siempre tiene su fruto, ¿no? Porque vas a descubrir cosas interesantes. Realmente es fácil quejarse de si siempre van los mismos a Cosquín, sí. Generalmente van los mismos, son los números fuertes que sostienen la taquilla, ¿no? Claro. Que sostienen el talento, vamos a hablar de esta palabra que tanto dio que hablar en estos días, bueno, es lo que hace sostener la grilla del Cosquín Rock, pero hay muchas propuestas más que interesantes y como decís, este año se abrió desde la música electrónica, el trap, el hip hop, que ya había tenido algunas puestas de pelea de gallo, pero este año tomó especial fuerza, ¿no? El trap se vio mucho en el escenario alternativo, bueno, y la música electrónica que cerró el primer día del escenario sur, ¿no? También, por supuesto, la carpa gastronómica, mucha apuesta también a no caminar, sino a sentarse y disfrutar el festival sentado, como por ejemplo la casita del blues, que uno puede tomar un trago allí y ver las bandas sentado. Bueno, y hablando de protagonistas, unos fueron los auténticos de Caente, porque se pasearon por el pedi, dieron nota, tocaron los dos días, se quedaron a vivir estos dos días allí en el Cosquín Rock, pero otro protagonista también excluyente de esta edición, años anteriores lo fue Juanse, pero bueno, este año fue para mí el señor Fer Ruiz Díaz, que estuvo desde muchos días antes en Córdoba haciendo prensa, promocionando su nueva propuesta musical que es Bantra, y estuvo, tocó con todos, como diría León Gijo, tocó con todos, invitados, hasta le agregaron el cierre uno de los días en la carpa, que no estaba programado, ¿no? Bantra, pero bueno, se fue el encargo de cerrar y fue invitado de Diamante Eléctrico, de Circe, no sé, la cantidad de gente con la cual tocó Fer Ruiz Díaz, que se multiplicó, pero bueno, estuvo por todos los rincones del Cosquín Rock 2019. Estuvo también en la presentación de la radio de Cosquín Rock FM, donde dio un acústico, estaba muy, muy, muy contento. Bueno, esa fue otra alegría, ¿no? Allí estar presente en esta puesta, en este lanzamiento oficial, ¿no? Lo que fue la Cosquín Rock FM, la 90.3, la ex Vórteris Córdoba, ¿no? Bueno, muchas caras conocidas, allí estaba el gringo Bricio, Tita Costa Mánchez, que son los protagonistas de la mañana, bueno, y la gente que está más desde la producción, Gato Fernández, gente de Gamba, que es la encargada de llevar adelante este FM, que bueno, aparentemente va a recorrer las franquicias por toda Latinoamérica y quizás viajen también a España, así que bueno, no deja de ser una alegría por gente muy querida, ¿no? Como lo es el gringo, Tita, Floraquín, toda la gente que labura allí. Así que bueno, una alegría poder estar en este lanzamiento oficial de Cosquín Rock FM, que transmitió los dos días, tuvo su radio track también en el mes del pre, así que bueno, más que interesante propuesta. Agradecer también a los chicos de la radio que la primera vez que nos pasa a nosotros los colegas, donde en sala de prensa recibimos un catering especial. Ah, sí, estábamos como asombrados, no sabíamos que era eso. Y gracias a la radio por la producción de eso. Bueno, pulgar para arriba, muchas cosas del Coquín, pulgar para abajo, bueno, un poquito de mejorar la atención en la carpa de prensa no estaría para nada mal. Claro, claro. Un mínimo de contar con las mínimas comodidades, que bueno, hay un lugar para sentarse, para poder escuchar las conferencias, hacer notas, pero bueno, mínimas comodidades de tener agua que por momentos no había, ¿no? Y en dos días, en los cuales la temperatura rozó 35, 36, 37 grados, se hacía duro estar allí y transitar, ¿no? Para gente, se hace duro para nosotros, ¿no? Que vivimos en la ciudad de Córdoba, tenemos que recorrer un viaje que se complica por la cantidad de tráfico, pero bueno, hay que tener en cuenta que viene gente de San Juan, de Buenos Aires, del interior de Córdoba, de otros países, ¿no? La verdad es que te cruzas con gente de todos los lugares y te pones a pensar en el esfuerzo que hacen para venir a cubrir este festival, lo hacen con mucho cariño, mucho amor propio, con profesionalismo, ¿no? Así es de demostrar y de llevar a su lugar, contar qué pasó en el festival, así que bueno, creo que hay que mejorar un poco la atención allí, me parece. Claro, también pensar que van allí, hacen la cobertura, luego realizan también lo que es el recorrido del predio, van a todos los escenarios, hay que pensar un poquito. Bueno, y un abrazo para los colegas con los cuales nos cruzamos hace años, como Cristian Pravisa, Martín Pozo que viene de Buenos Aires, Lucas Eovane, bueno, muchísima gente. Infinidad. Ni hablar de Néstor Pauza que lo vemos todo el año, bueno, obviamente también nos cruzamos y estamos allí en Coquín Rock, una alegría compartir ese momento, ¿no? Así es. Bueno, y entre... Se presentaron muchas cosas nuevas, bandas con mucha historia, como lo es el trío Ataque 77, que dio un gran show, ¿no? En el escenario norte, pero aprovecharon también a presentar una nueva canción, ¿no? Que es un single que está disponible en Spotify, se llama Lobo Tomizado, tiene un invitado más que especial, que es el señor Campino, que es líder, el frontman de los J. Tote Hosen, canta acá junto al trío Ataque 77, con eso seguimos. Dale. Bueno, ahí está sonando lo nuevo de Ataque 77, que lo presentaron en la carpa de prensa, lo defendieron en vivo sobre el escenario norte, esto se llama Lobo Tomizado, como decimos, un invitado de Lux, ¿no? Sí. El señor Campino, líder de los alemanes, Dieter Tote Hosen, y bueno, y esta banda junto a Escape, ¿no? Que fueron encargados de cerrar el festival, fue la última banda que tocó en el escenario norte, que antes era el principal, le dieron esta cuota de Pan Rock, ¿no? Así es. Que parece que va a recuperar un poco el festival, pero bueno, la gente en la conferencia de prensa final, la habitual, y no sé si la haré el año que viene José Palas, ¿no? Porque con eso le trajo muchos dolores de cabeza este año, yo creo que sí le va a hacer lo mismo. Pero bueno, allí la gente siempre le pregunta insistentemente qué va a pasar con el Pan Rock, mucha gente quiere que vuelva, dijo que bueno, llevó a dos minutos, creo que lo llevó a alguna fecha de afuera, de un cojín rock de afuera, y parece que tiene ganas de traerlo nuevamente a Argentina, bueno, por este año estuvieron los ataques en el 7, escape, hubo algo de Pan Rock, el Heavy siempre va tomando fuerza también, bueno, confirmó que creo que va a haber un escenario Heavy, no sé si en Colombia, creo que dijo que va a haber un escenario Heavy específico, así que bueno, son estilos que tienen muchos adeptos, muchos seguidores, como pasó en el Hangar, ¿no? Que siempre tuvo buena cantidad de público esperando ese estilo, y son seguidores muy fieles. Pedían reformas para lo que era el Hangar, en este caso el metal, con autos antiguos, motos antiguas, una infraestructura distinta, pero por ahí no termina de cerrar, por ahí la gente lo utiliza más como para ir a descansar un poco del sol, en este caso fue así. En estas decisiones que fue muy complicado, buscaban un poco de sombra. Bueno, hay que decir que se ha sumado un poco de sombra al predio, porque nunca va a ser suficiente, porque bueno, para 67.000 personas que se vieron desbordadas en un día muy tórrido, pero bueno, hay algunos lugares más con sombra, bueno, seguramente deberán seguirse sumando, ¿no? Así es, saludos para Cristian, escuchándolos en este ciclo 2019, para Jorge también que está del otro lado, Carlos, Fede, querido, un gran abrazo para vos que estás también allí pegado al dial, Hugo, bueno, mucha gente que se va sumando al dial de la radio. Bueno, buenísimo, muchas gracias, recuerden que salimos por la 94.3 en FM, y a través de la web de la Facultad Regional Córdoba, que es www.frc.utn.edu.ar barra radio, tenemos una línea de WhatsApp que es 3516-2000-94, allí nos pueden dejar su mensaje. Excelente. Bueno, y hablando de show que pudimos disfrutar, vimos completo, creo, sí, de principio a final, el gran Sky, ¿no? La guitarra, la guitarra más filosa del rock argentino, el señor Sky, un abonado de las últimas ediciones, por suerte este año fue sin lluvia, le he tocado, recuerdo unos shows de ediciones anteriores, shows épicos, ¿no? La gente aguantando la lluvia, y él brindándose a pleno como siempre, un tipo que, no sé, debe estar rondando los 70 años. Está impecable, está impecable. Impecable, un show que no fue un show más, porque bueno, en la previa ya se había contado lo que iba a pasar, ¿no? Tenía un guitarrista. Deluxe. Deluxe, ¿no? El señor Richard Coleman, reemplazando a Reina, ¿no? Su guitarrista habitual, pero bueno, estuvo de principio a final también como segunda guitarra, en algún momento pudo meter algunos solos, le dejó, creo que el espacio un poquito ahí en jijiji, así que bueno, se lució también el señor Richard Coleman, le parece que compartamos un poquito de, mira, acá creo que va a empezar a transpirar Dari, ¿no? Bueno, tenemos un poquito de sonido directo, de aire, está todo, hay mucho subido en YouTube, pueden escuchar allí, pero bueno, así lo captó esta cámara que llevamos, un poquito para tomar sonido, cómo se vivía desde el campo, así sonaba el señor Sky con su banda, Los Fakines, y un invitado de lujo en la guitarra, el señor Richard Coleman. ¡Esa! Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Bueno, ahí está como suena esa guitarra, ¿no? El señor Sky con los Fakires y Richard Coleman en segunda guitarra, ¿no? Un lujo estar allí de espectador, ¿no? Viendo esas dos guitarras, como decías vos, Martín, filosas del rock nacional. Bueno, y esta está tomada de aire, por eso algunos defectos, pero bueno, vale la pena transmitir esa sensación de que te peguen en el pecho los bajos, los graves, ¿no? Bueno, qué hablar de la apuesta técnica de sonido y luces impecable, como viene pasando hace muchos años. Lo cuenta siempre en la conferencia también que tiene un poco el miedo a la polución sonora, ¿no? Claro. La mezcla de sonido entre los escenarios. Termina uno, por ahí se escucha el otro, pero bueno. Bueno, cada vez que arranca el sonido de un escenario, se disfruta solamente el sonido de ese lugar. Está todo muy bien pensado, la apuesta técnica la tiene Clara hace años. Así es. Los escenarios funcionan a la perfección, los horarios se respetan. Creo que hubo algunas pequeñas demoras el primer día, ¿no? En el escenario sur, pero bueno, el norte funcionó a pleno. Es más, creo que se adelantaron algunos minutos, pero bueno, la gente veía el horario y sabía que a esa hora tocaba su banda, ¿no? Por ahí también la aclaración de las bandas de Córdoba, pedir un poquito más de apoyo, como siempre hacemos desde aquí, desde Somos Potencia, para que la gente se anime a ver bandas de aquí, de la ciudad, de la provincia, que son muy buenas realmente, y no ver tanto conocido, ¿no? Estaría bueno ver más gente desconocida. Lo vamos a dejar para el cierre de esta primera hora, que es el recorrido por Coskin Rock. Tenemos seleccionadas algunas canciones cordonesas y contamos un poquito de lo que fue, lo que vimos, ¿no? Del escenario Córdoba X, que se repitió este año, como fue en el 2018, ¿no? Que se mezcla la programación que hace el Córdoba Roquea con Agencia Córdoba Cultura, el Córdoba X, esto de proponer deportes de extremos, que bueno, ya lo vamos con un poquito al final, pero sí, si vale la pena ponerle un poco de esfuerzo a estas bandas de Córdoba, ¿no? Porque no alcanza con el apoyo nuestro, tiene que sumar mucho más apoyo, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, y hablando de clásicos, de gente que volvía también al festival, ¿no? Son cordobeses, los queremos muchísimo, dieron un show corto, ¿no? Hubiera sido un poquito más largo, fue temprano, el domingo todavía no había entrado tanta gente como sí había pasado el sábado, pero bueno, igual deslumbraron y dieron mucho que hablar, ¿no? Así sonaban los de Rucas Ativa, el pasado domingo 10 en el Coskin Rock, escenario norte. Dale. Una madre cantora que nos enseñó a buscar, a borrar fronteras, a borrar horizontes, a ser rebeldes, a estar unidos. Mercedes Sosa, hoy nos pide que estemos juntos. Y este es un llamado para todos los señores que están a cargo de los festivales de nuestro país, de Argentina. Queremos decirles que abran las tranqueras, señores, porque vienen las mujeres con toda la fuerza de la Pachamama. ¡Gracias! 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 Mi sangre has visto corrido el fuego tantas veces Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes Siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente Siento tu amor ausente, siento tu amor ausente Siento tu amor ausente Bueno, piel de casino, ¿no? Con esta tremenda vidala Compuesta por Claudio Pacheco y Eduardo Bechara, cordobeses de Dianfune Esta vidala que tanto queremos, tanto nos gusta Que por supuesto la popularizó, la empezó a ser conocida El señor Titi Rivarola con Tórax Y con la voz inconfundible, ¿no? De Lula Bertoldi, invitada en ese primer disco de Tórax Luego explotaría con Eruca Sativa y hoy es su hit, ¿no? Así dice nuestro amigo Néstor Pousa, exactamente También coincide con usted Es el hit de los Eruca Sativa, bueno Y esta versión especial, ¿no? Que tuvo su primera parte en el festival Cosquín Folclore La Bruja Salguero, los había invitado a los Eruca Sativa, ¿no? En una hermosa versión, bueno Devolución de favores La que escuchaban hablando allí en la introducción Que esto de que abran las tranqueras Por supuesto que es la Bruja Salguero Encaja y voz Para hacer esta hermosísima versión, ¿no? Que se vibró muchísimo allí en el periodo del Cosquín Rot Fueron entre 6 y 7 temas los que tocaron Eruca Sativa Como decía Martín, un espectáculo corto Pero muy explosivo, muy bueno Bueno, y ya venían planteando los Eruca Sativa Lo que terminaron de confirmar luego en la conferencia de prensa, ¿no? Esto que, bueno, tanta polémica desató Pero quizás sea muy necesaria, ¿no? Que se abre esta polémica Para que se empiece a resolver de la mejor manera De congeniar las partes No es cuestión de pelearse, ¿no? Pero esto de poder finalmente levantar el cupo femenino Las mujeres vienen pidiendo pista Como dice la Bruja Salguero Ahora en las tranqueras Si nos ponemos a pensar Desde la época de Mercedes Sosa Lo que tuvo que luchar, ¿no? Claro Un hombre le dio el espacio en el Cosquín Folclore Bueno, y esto tiene que seguir creciendo, ¿no? Bueno, y los Eruca Sativa lo demostraron Arriba del escenario Y luego hablando Y planteando su postura bien firme En la conferencia de prensa Y en el escenario, bueno Le invitaron a la Bruja Salguero Le invitaron a Sonia Álvarez, ¿no? En Arpa Para hacer una hermosísima versión Para que sigamos haciendo Y invitaron una cordobesa también Que rapea y muy bien, ¿no? La rompió toda Cris Alaniz Invitada en la versión de Tarará Mezclada con una canción de ella, ¿no? Escucha cómo sonaba esto Cris Alaniz Invitada con la Eruca Sativa En Cojín Roca Vamos a seguir luchando Levantando el puño hacia lo alto Unión fe Suena los disparos Son hijos de políticos Paseando en autos caros Un, dos, tres Son los hijos de Macri Paseando en autos caros Mezclada con la Eruca Lo siento, lo pido Y una nube calla Y no se come a los contrarios Yo se la sigo en el otro Acaba Y se arrima con la luz Y se le pone de contropana Pa' un detrás de una mujer No solo vuelve en una cama Ningún pibe nace para hacer un chorro Ninguna piba nace para ser esclava Abajo la burguesía Y a la yunta le tiramos con todas sus mamas Procedo en el corazón Y dice Paz Polis Y grita 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 Paz Polis Y etiquetan su voz, una donción de deshumano y una concierta Fíjate al cruzar la esquina, mira lo que se desvina Tive a tus manos, tranquila, tranquila, sintiendo apropia Donarán tu cuerpo linda, cima, robarán de guita y santo Ya no más les sirva, que la mano les vacía Latinoamérica de mujeres Latinoamérica, mercado de mujeres Latinoamérica de mujeres Latinoamérica, mercado de mujeres Latinoamérica, mercado de mujeres Latinoamérica, mercado de mujeres Latinoamérica, mercado de mujeres Y aunque eres un producto con fecha de vencimiento Luego queda en resuso y otro cuerpo cubre el cuerpo Soños, metas, sentimientos, los más nobles pensamientos Suena, pierna, perro, sanciona, devora el cuerpo Y darías vida, alegría, salida, vija No me asustaría, la ira, ruena y ansiedad Respiraría la prisa que gira mi astral Caminaría tranqui, siento por la puerta Latinoamérica, mercado de mujeres Latinoamérica, mercado de mujeres Latinoamérica, mercado de mujeres Latinoamérica es mujer Latinoamérica es mujer Todas ventas, compras, negocios Todos juegos con brazos y ocios Todos protocolos, mormos, rojos, peligrosos, dañosos Mundo ansioso, los ricos, puñosos, acusos, golosos, penosos Todas mierdas, rabia, avaricia Todas plantas, falsa, justicia La Argentina es perdida, hundida, fundida Fórmula, víctima de una máquina Viva la que está metido el gobierno, el policía Latinoamérica de mujeres 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 Muchas gracias, Eruca Sativa Muchas gracias, Cosquín Cris Alení, señoras y señores de Córdoba Gracias Bueno, ahí se saludan en vivo Lula y Cris Alení, también cordobesa En este mix entre Tarará, la canción de los Eruca Y Latinoamérica, que es la canción de Cris Alení, con mucho power Mucha presencia femenina arriba del escenario de Cosquín Rock Bueno, los Eruca, como decimos, se plantaron, ¿no? Así es Defendieron su posición Dijeron Esto ya se venía hablando en la previa, ¿no? Porque, bueno, es inevitable que se lo pregunten a José Palazzo El productor del festival más grande de Argentina Claro Casi más importante de Latinoamérica Era muy bajo de entrada El cupo femenino que tenía el festival Como también se cuestionó lo que pasó en el Cosquín Folclore Lo que pasó en la Falda Rock, ¿no? Que también tiene cupos muy bajos No así el festival de la nueva generación Que se jacta de ser un festival que incluye muchas mujeres en su parte artística, ¿no? Como va a pasar con el griego Mujeres Claro Que creo que decían que de 65 artistas, 60 son mujeres, ¿no? Bueno, el Cosquín Rock fue cuestionado de entrada Palazzo respondió muchas notas Pero, bueno, a partir de esta presentación de Eruca Sativa Y luego de la presentación en la conferencia de prensa Obviamente se le preguntó a Palazzo Y, bueno, allí fue donde se embarró la cancha, ¿no? Claro, claro Empezó a tomarse las declaraciones de él Se disparó, ¿no? Se viralizó Y, bueno, sí Se disparó todo esto que ya conocemos Y que se vivió durante la semana Y que se va a seguir discutiendo, ¿no? Y que ojalá que todo termine En un equilibrio Hay muchas propuestas femeninas Hay que buscar por todo el país Como dijeron los Eruca Sativa Claro Su conferencia tenían en el teléfono Quien quiera ver Tenemos más de 90 bandas Censadas a través de Inamu Y hay muchísimas más, ¿no? Con calidad que pueden estar Defendiendo su propuesta artística y musical En un escenario como el de Cosquín Rock Sea el alternativo El principal El norte El sur Están preparadas para brindar su música allí, ¿no? Habría que fijarse No solamente si son convocantes Sino también Qué capacidad tienen, ¿no? Y creo que hay muchísimas artistas Excelentes en el país Bueno, un tema que se habló mucho Esta es nuestra pequeña visión Y otra de las grandes polémicas De la cual también fuimos parte, ¿no? Tremendo De lo que pasó luego del festival Toda la gente intoxicada Que todo parece indicar Que fue con el agua contaminada Del predio, ¿no? Que en la conferencia de prensa Palacio se jactaba De ser el único festival Que tenía un sistema Especialmente construido Para proveer agua potable A todos los asistentes Que no fue suficiente, ¿no? Lo dijo en la conferencia Bueno, fallamos en eso Nunca esperábamos tanta gente No esperábamos tanto calor Faltó Lo vamos a mejorar Para el año próximo Pero bueno, nadie sabía Lo que iba a pasar Con esto de la intoxicación masiva De la cual también nos tocó un poquito, ¿no? Porque el segundo día Tomamos agua del predio Así es Bueno, y sufrimos algunas consecuencias Por suerte no fue nada grave Pero podría haber pasado, ¿no? Esto por supuesto Que es responsabilidad de Palacio De toda la producción Como lo es también Del proveedor de agua Como lo es también Del Dardo Zanotti, ¿no? Que es el intendente Santa María Punicio Que debe ser el encargado De controlar Que todo esté en regla Seguramente la próxima edición Tendrá más controles bromatológicos Se debería haber hecho, ¿no? Por suerte no pasó nada grave Aparentemente Así que bueno ¿Te parece que compartamos El audio Que tomamos directo allí En lo que fue La conferencia de prensa de Palacio? Nadie sabía Lo que se iba a disparar después Así es Esto decía Del sistema de agua Y también le preguntaban Del cupo femenino Dentro del festival Escuchemos Perfecto Preparamos un sistema de hidratación Para 50.000 60.000 personas Sí El año pasó Hicimos construir Esto no tiene ningún Se llegan internacional Era construir Unos bebederos Que se cargan con agua potable Con brúas Y este año Y este año Sumamos esos dos Y agregamos Hicimos cuatro más Y la realidad Que en eso Me parece que nos quedamos cortos Tampoco Imaginamos Que íbamos a tener Dos días De 35 grados Del futuro En febrero Porque no es la lógica Pero bueno El clima se dio así Eso hay que reverlo Y estructurarlo más Lo Voy a decir una cosa Que no está buena Como Si estuviéramos por ahí En otras culturas A donde la gente va Y Obtiene Solo lo que necesita Y no De más Entonces por ahí La gente Actuaba por momentos Con desesperación Cuando no la había Entonces Eso es todo Ahí habría que modificar eso Me gustó Me gustaría agregar Unas Unas cosas A los ingresos Que funcionaron muy bien Con el control Pero me gustaría Ampliar un poco Y terminar de eliminar Las cosas Pero son detalles ¿Qué nos va a hacer Vesky? El grupo Que venía en los escenarios Que se hablaba mucho O hablábamos de Y había chicas En particular Había chicas que Hablaban por ejemplo De proyectar un escenario Femenino O De ver esta ley De un 30% De bandas Frente a las mujeres Arriba de escenarios De sus opiniones Que no es Un problema El tema es así El talento no tiene género Para mí Y el rock nacional Es jovencito Tiene 50 años Los primeros años En el rock and roll Fueron muy difíciles Y eso tal vez Hizo que la mujer No pudiera integrarse Hoy La mujer está muy integrada Mi compañía tiene Todas sus cabezas Sobre ustedes O sea La productora general De este evento No es la que La que está Murreando Yo te hablo Pero la que maneja todo Es una mujer El micro maneja una mujer Las chicas de comunicación Las chicas de prensa Todo Todo nuestro staff Casi todo Que toma decisiones Y coordenando Los jóvenes Es mujeres Y son las más capaces Que tienen música Y Entonces Yo creo que Que hay músicas Infernales Buenísimas Y que han ido Vanando sus espacios Y de hecho Este año En la casita de grupo Muchos más mujeres Que hombres En el metal Se incorporó Y se fue Sumando a la mujer Yo no tengo Ningún problema En la ley Ni mucho menos Lo que quiero plantear Es que Si hubo una ley Que obligase al 30% A lo mejor Hay 140 bandas Tocando Y yo tengo que poner 50 bandas de mujeres Y a lo mejor Hoy En el 2019 Todavía no hay 50 bandas O paras De mujeres Sino que hay 30% Por ejemplo Entonces yo tendría Que llamar A una tía mía Que toque el cuiro Para cumplir el cupo O tendría que poner Bandas que a lo mejor No tienen ese talento Que nosotros Tratamos de poner Arriba En los escenarios Entonces Yo no es que Este es favor Ni en contra De la ley del cupo Yo lo que digo Es que Tiene que haber Como un criterio Y además Estoy convencido De que en algún momento Va a haber Muy buenas bandas De mujeres Que van a ir Creciendo a la tal De las ondas De hecho El rock argentino Hay muchos Que están viejos En el rock mundial Le hablan Con Carlos Ruiz Entonces Obviamente Que viene un recambio Y ese recambio Algo más No me puedo ir Bueno ahí estaba La palabra de Palazzo Hablando del agua Y hablando del talento Esto que tanto hizo Enojar a mucha gente Desató polémica Desató polémica Según Hasta Clara Cantor Le di que un tema Hoy 100.000 visitas Tiene el tema Tremendo la verdad Bueno Según Palazzo Un periodista De todos los que estábamos Todos entendimos Menos uno Que lo mal interpretó Y dijo cosas que no Bueno Es confuso Esto de hablar del talento Es meterse En terreno fangoso Y después salir a aclarar Quizás por ahí Pero también Hizo enojar mucho a la gente Veremos cómo sigue Esta historia Yo creo que el próximo Cosquín Va a tener mucha más presencia Y femenina Ya lo debería haber tenido este Palazzo tiene esa habilidad De derivar Estos quilombos Digamos En gente que le solucione esto Gente que le va a proveer De propuestas femeninas Que van a estar buenas Interesantes Como todo lo que hay para ver Así que bueno Veremos qué pasa En la grilla del próximo Cosquín Que es una edición redonda Un aniversario redondo Los 20 años Estaremos atentos Así es Bueno Manda un saludo a la gente Diga Juan Guareschi Muy bien Un colega Que también tenía su programa Allí en Luz y Fuerza Así que bueno Un abrazo para él Dice A full arrancaron Bien hay éxitos Para este 2019 Gracias a la gente Que se sigue sumando Javier Que está del otro lado Para Claudia Para Diana Gracias de verdad Para Adriano también amigos Que se quedaron prendidos Escuchando esta cobertura Bueno también nos está Escuchando el amigo Néstor Pauza de la Falda Agradece el saludo Y nos pregunta De Broca Sativa Dice ¿Fue tan corto el show? No Podría haber sido Un poco más largo Yo creo que no llegó a la hora Pero fueron exactamente Ocho temas Tocaron justo el partir Confundiste Armas gemelas Abre puertas Amor ausente Para que sigamos siendo Tarará En este mix Que hicieron con la canción De Chris Alani Y cerraron con Magú Ocho canciones Que deben haber rebondeado A los 50 minutos Pareció más corto Pero bueno Sí fue muy intenso No se vivió al palo El show realmente Bueno Y hablando de la presencia femenina Lo decía Palazzo La casita del blues Quizás fue la excepción ¿No? La que más mujeres tuvo Una cordobesa Se lució Y sonó así Escuche Mamá Una gran cantante de blues A quien admiro muchísimo Sit down my window I was looking at the rain You know Something's from behind me Run to me Like a ballon's in I said Ah, baby Well, ahí sonando Lorena Gómez And the Mojo Boogies En la casita del blues Un escenario muy celebrado También, ¿no? Como pasó el año pasado Así es Bueno, vamos a saludar A la familia Que hace el aguante también Muchos saludos Muchísimos saludos De la gente que está escuchando A través de la web Sale perfecto, dice Para mi viejo Ayer Morteros Juanís Un abrazo para ellos Siempre fieles oyentes Esperemos que nunca nos abandonen Ojalá que no Bueno, saludos para Vitimurúa Para Agus Linares Vanina Alacia Cristian Parra Marco Cisnero Toda gente conocida Muy querida Que nos desearon Lo mejor para este comienzo Y ciclo Muchísimos más, ¿no? Recién acaba de dejar su saludo Mauricio Peralta De Villa María De Valkyrie Arte Para él Y para Tina Fuerte abrazo Dice que nos van a visitar este año Ya estuvo pendiente La visité el año pasado Sí, sí Los queremos tener acá Esta gente que labura también Y hace remeras artesanales Son de Villa María Y hablando de Villa María Bueno Nos cruzamos en el predio Con la gente de Arén Que ganaron su derecho A participar allí En la sede del Pre-Cosquín En Villa María Los Arén estuvieron En el escenario El Cordobo Roquea Y la Juli Bajó muy contenta La verdad que dejó A todos con la boca abierta Supuesta Y esperemos que vuelva El año que viene ¿No? Arén con mucha más fuerza Allí en el Cosquín Roquea Y saludamos también A su padre, ¿no? Enrique Que está siempre presente Que está cerrando su Nuevo disco Así que estaremos atentos Muy bien Bueno, y hablando del Cordobo X Un escenario que como decimos Siempre merecería Tener mucho más público, ¿no? ¿Qué se puede hacer Para que la gente se quede? ¿Cómo hacemos para que Convencer a la gente, ¿no? Que tiene que escuchar Esta propuesta Bueno, hubo un momento Que juntó gente Juan Terrenal Cuatro Lilo Que tenían invitados Semilla Bucciarelli Se juntó gente, ¿no? Bueno, también estuvo Masacre, Bumbunquito Hubo otras propuestas Sobre el escenario Pero bueno Cuesta, ¿no? Que la gente se quede A descubrir Estas nuevas propuestas Que vienen de Córdoba Que tanto laburan Para llegar allí Y ahora hay que ver Qué pasa, ¿no? Por ejemplo Nosotros nos quedamos Esperando la conferencia De prensa del Córdoba Roquea Que estaba anunciada Para las 21 Creo que fue a las 0 Bueno, eso también Juega un poquito en contra, ¿no? Porque está bueno Hacer conferencia de prensa Llevar a los músicos Que tengan contacto Con los periodistas Que conozcan su propuesta Y quizás todo eso Empiece a sumar Para que la gente Descubra estas propuestas Cordobesas, ¿no? Mucha gente de todo el país Que quiere conocer Y ver la escena musical De aquí De la ciudad de Córdoba Entran los colegas Con las conferencias Uno no se puede enterar De lo que está pasando En la escena Menos recibiendo No recibiendo el material No, como decimos Viene periodismo De todo el país Y también de afuera, ¿no? Y están muy ávidos De descubrir propuestas Por ejemplo Vimos a las chicas De Led Ladies Una propuesta interesante De un tributo A Led Zeppelin Que se quedaron Claro Se afincaron Allí en la carpa de prensa Y bueno, insistieron tanto Tuvieron su conferencia de prensa Hicieron sus notas Y consiguieron su espacio, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer Los cordobeses Empujar Y estar allí tratando De ganar el espacio Que por ahí no te lo dan Pero bueno, hay que tratar De empujar para conseguirlo Sin duda, sin duda Bueno Creo que hicimos un recurrido Bastante extenso Da para mucho más El Cosquín Por supuesto que vamos a estar El año que viene En Cosquín Rock 2020 Por supuesto La edición número 20 Habrá muchas cosas para mejorar Sí Hay muchas cosas para mejorar Pero hay muchas cosas buenas Para seguir disfrutando De este gran festival Que nosotros tenemos la suerte De tenerlo tan cerca Claro Y hay gente que le cuesta mucho venir Y vale la pena Atenderlos bien también Y brindarle un buen show ¿No? Exactamente Ojalá también sea como En esta edición Con cero lluvia O con casi Muy poquito Y que también Bueno Se puedan pulir algunas cosas Bueno, buenísimo Cerramos esta Esta cobertura De Cosquín Rock 2019 Con los amigos De Qué bien que te queda No llegamos a verlos en vivo Pero un abrazo para ellos Los cruzamos en el predio Con Luis Primo Que fue el encargado De operar el sonido Claro No se despegan de Luis Primo Y así se asegura Que suenan bien ¿No? Cerramos con un remix Una versión remix De Qué bien que te queda Que acaban de estrenar hace muy poquitos días Fuerte abrazo por los amigos Qué bien que te queda Y así cerramos esta cobertura De Cosquín Rock 2019 Ya volvemos